No, Manu Río no hace, el film es francés. Oye, pero ahí está Manu Río. Sí, por eso, es el film. Sí, pero ¿sabes qué estaba ahí? Sí. El que canta el amante. Es ese, es ese, es el film. Sí, es ese. Pero ¿qué es eso? No importa. Es ese. Es ese. Es ese, pero ¿quién es ese? Es ese, es este. No, es ese. ¡Wow! Es otro 장소. Es este, es otro gran. ¡Es eso gran! Es este gran. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!